¿Qué tal mis amigos? El día de hoy les dejo un video, un tutorial, ya que me están pidiendo por ahí que les deje algún tutorial de re quinto, pues en este caso les dejo un tutorial en el adorno de, en el tono de re un adorno en el tono de re, y este, que dejen de estar viendo porno y chequen el video y espero les sirva y vamos con lo que es el tutorial. Bueno pues, el arreglo, el arreglo es un arreglo que hace David de 360, lo hace en la canción en la canción un par de ojitos, el hace en un tono de fa, de si, de fa, pero con capo en el tercer traste y queda en tono de re, o sea, queda en figura de re. Algo así, no, ando bien tieso, pero... Pero bueno, en tono de re. Empezamos a explicarlo más o menos, empezamos a explicarlo un poco, más despacio. Entonces, empieza en la... en el segundo traste de la tercera cuerda, o sea, empieza así. Después se va al cuarto de la tercera. Segundo, cuarto, después se va a la segunda cuerda, segundo traste y tercer traste. Después... Y se regresa. Y se regresa. Eso es en el mismo... en los mismos trastes. Bueno, otra vez. Se regresa. Y se regresa. Esos en el mismo... en los mismos trastes. En los mismos trastes. Se va a la primera cuerda al aire, primera cuerda, primer traste, y primera cuerda, segundo traste. Otra vez. Y después de que estás aquí, se regresa otra vez para arriba. Y después de que estás aquí, se regresa otra vez para arriba, segunda cuerda, tercero, segunda cuerda, segundo, segunda cuerda al aire, tercera cuerda, cuarto traste. Tercera cuerda, segundo traste, tercera cuerda al aire, y cuarta cuerda, cuarto traste. Bueno pues, para hacerles más largo el video, pues ahí quedó lo que es el tutorial. Vamos a hacerlo una vez más. Pues ahí el David hace todos para abajo. Este, y les recomiendo que también practiquen todos para abajo, porque si lo hacen arriba y abajo, va a sonar como raro, como que, pues a lo mejor practiquen todos para abajo. Y pues, espero que les haya servido, pues ahí lo practican, y ahí me dejan las gracias por pasarles ahí el arreglillo. Ahí estamos compas, requintaros, échale chingazos. Saludos, estamos con más tutoriales.